Vale, primero nombre y apellidos, tu edad y de dónde eres. Marcos Jurado Rodríguez, 30 años, de Pedro Muñoz, Castilla-La Mancha. Bueno, cómo se presenta esta temporada, comentanos un poco los objetivos que tienes en mente. Sí, pues bueno, con muchas ganas y mucha ambición, sobre todo también de cara a que parece que las circunstancias de la pandemia nos van a dejar también tener una estabilidad y una certeza mayor respecto al calendario, entonces nos proporcionará mayor seguridad de cara a preparar objetivos y no improvisar como teníamos que improvisar el año pasado porque había mucha incertidumbre y mucho desconocimiento. Y bueno, pues entonces, por tanto, mi objetivo es también aportar lo máximo al equipo, tanto a nivel personal como profesional y, bueno, también de cara a tratar de luchar por las victorias en aquellas competiciones en las que tenemos mayores opciones. Para el que no te conozca, explícanos un poco cómo empezaste en esto del ciclismo y cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora. Sí, bueno, pues empecé a nivel, bueno, pues como el que salí a pedalear con los amigos y poco a poco la cosa se fue poniendo más seria. Empecé bastante joven, con 13, 14 años. Y bueno, es verdad que a partir de los 18 tuve que dar un cambio drástico porque me lo quería tomar en serio, de cara también por lo que me llenaba y por lo que me aportaba. Y poco a poco, pues entré en el campo amateur y, bueno, destacando sobre todo los dos campeonatos de España que gané contra el reloj y los dos subcampeonatos. Y luego, pues con un poco de experiencia en el campo profesional, tanto en el Burgos BH como en el FAPEL. Y para el que no te conozca tan bien, ¿cómo te definirías como ciclista? ¿Cuáles son tus características? Sí, bueno, pues como un luchador principalmente, ¿no? Y sobre todo también rápido en grupos pequeños, en carreras ratoneras, la alta montaña no, pero bueno, sobre todo mi fuerte es la contrarreloj y carreras rompepiernas con cotas y esfuerzos de 4 o 5 minutos. Es tu segunda temporada en el equipo. Comentamos cómo ves este proyecto, que además de apoyar el ciclismo profesional, también tiene una buena academia de ciclismo en base. Sí, pues sobre todo, como tú bien lo has definido, tiene ambas partes, ¿no? Tiene el proyecto profesional y tiene la parte de apoyo al deporte de base, que es muy importante, sobre todo para, ya no solo que los chavales que empiezan en edades tempranas puedan tener una oportunidad en el campo profesional, que está muy bien, porque era algo de lo que estábamos faltos en España, sobre todo. También por mi bagaje personal puedo hablar bastante de ello, porque, por ejemplo, en mi edad, entre 18 y 25 años, no había apenas oportunidades para ser profesional, había muy poquitas. Y luego lo que estábamos hablando del deporte base, al final los valores que te transmite el ciclismo, tanto a nivel personal como a nivel grupal, no lo tienen otros deportes o otros sectores de la sociedad, y de cara a formar grandes personas lo veo muy importante. Bueno, desde aquí, suerte para esta temporada, que también acompañen lesiones, que acompañen la salud, y que podamos tener un buen año 2022. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.